Te conozcamos un poco más sobre este asunto del T-MEC, es un trabajo de Antonio Listro. En conferencia de prensa conjunta, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, mencionaron los detalles sobre la ratificación del T-MEC, este acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, después de casi un año de negociaciones que ya ha sido suscrito. Y la importancia para México, muy relevante, de que se quedara aceptado y establecido como quedó, que todos los temas del tratado están subordinados a la Constitución de México en lo que hace nuestro país, y a la libertad que tiene nuestro país de tomar las decisiones que considere. El subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, añadió que en estas modificaciones se rechaza el que haya inspectores estadounidenses vigilando actividades de las empresas mexicanas, ya que era una de las principales preocupaciones que representaba para el país. Y tengo el gran gusto de decirles dos cosas. La primera, que el concepto de inspectores queda total y completamente fuera. Otros logros en estas modificaciones al acuerdo es que no habrá aranceles al aluminio ni aranceles estacionarios para la agricultura. No habrá tampoco bloqueo de paneles y Sierra Capitaliza el Banco del Medio Ambiente que beneficiará en esta materia las fronteras de las tres naciones. Respecto al tiempo para su entrada en vigor, Jesús Seade menciona que en Estados Unidos será antes del 20 de diciembre, Canadá podría estarlo aprobando la primera semana de enero y respecto a México señaló que podría ser en estos días. Yo creo que México lo va a tratar de hacer bastante rápido. Está muy complicado porque quedan pocos días activos para el Senado, que es la instancia que lo va a aprobar. Pero vamos a hacer lo posible. Puede ser que salga en el curso de esta semana. Antonio Anistro, Heraldo Media Group.